Música Funcionar con las mentes que razonar Con la gente que algo quiere cambiar Con la gente como tú Que no quieres ver que el mundo acabe así Y vas a defender la vida que hay en mí Tu voz hoy puede volar Llegar hasta amarte Llevarme al camino de la luz No puedes cambiar Llegar hasta amarte Llevarme a la luz Todo puede ser como quieras ser Llegar hasta amarte Llegar hasta amarte Llegar hasta amarte Llegar hasta amarte Llegar hasta amarte